Canal Puebla.com Les voy a cantar tu cárcel De Anistos Verdes Te vas amor Si así lo quieres Que puedo yo hacer Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que canses así Y más que ahora Me quedes sin ti Lo que tú vas a ser fríjate Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero cariño Sincero jamás Vete olvidando De eso que dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Canal Puebla.com